Toda la información en agendaldía.net Con la ayuda de Dios estamos en el municipio de Silos entregando toda una serie de programas, de proyectos, de obras, de inversiones para esta importante localidad. Silos es un municipio de gente buena, con una gran productividad y hemos comprometido recursos para los centros educativos en materia de ampliación de comedores escolares en la pavimentación desde Silos hasta La Laguna con recursos por 3 mil millones de pesos recursos por mil millones de pesos para la vía Chitagá, Bávega, Silos el trabajo del programa de alimentación escolar la construcción de cubiertas y mejoramiento de escenarios deportivos con la construcción de una cancha sintética el trabajo que se va a hacer para las mujeres, para los adultos mayores que se trae un gran programa para 500 de ellos y toda una serie de aspectos que tienden a mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio de Silos. La verdad, doy gracias a Dios porque se dio por parte del Consejo de Estado este fallo que permite que podamos seguir trabajando con toda tranquilidad por los norte santandereanos. ¿Usted anunció la construcción de una biblioteca, gobernador, que beneficiará a los municipios? Sí, en la parte cultural vamos a mejorar la biblioteca que hay en el casco urbano de Silos y adicionalmente construir una biblioteca para el sector de La Laguna. ¿Cómo es para que se cumplan esas actividades pactadas durante la actividad de hoy? Cada secretario tiene un cronograma de seguimiento nosotros hacemos el Consejo de Gobierno en esta semana para dejar claros los recursos y definir estos compromisos tal y como lo hemos hecho en los otros municipios. ¿Se va a hacer un convenio para acompañar a los estudiantes de SER Bávega que están trabajando sobre productividad, sobre frutas, sobre hortalizas y que necesitan este impulso para poder seguir formándose en esta actividad? ¿La comunidad pide mejoramiento de vivienda rural? En materia de vivienda rural estaremos haciendo la gestión con la alcalde ante el gobierno nacional porque la gobernación no tiene recursos para mejoramiento de vivienda rural. ¿Qué es la reservoría para la comunidad rural? Se entregaron 30 reservorios y se va a trabajar para construir otro más en este año y en el próximo. ¿Habrá posibilidad de venir distrito? Distrito de Riego no tenemos recursos. Señor Gobernador, en términos generales, ¿cómo está la parte de los traslados de los docentes? Nosotros tenemos 132 mil niños matriculados en el sistema, en el CIMAT, en el norte de Santander, 20 mil de ellos son en la zona del Catatumbo. En este momento estamos prestando el servicio educativo en todos, estamos dando la alimentación escolar a todos y estamos trabajando para día a día mejorar en esta situación. En el tema de los docentes, nosotros estamos avanzando en que cada uno de ellos tenga su formación, tenga su estabilidad. Queremos que la planta docente del Catatumbo sea nombrada y estamos haciendo todo el trabajo para ello. Y en el tema de los traslados, se está siguiendo la norma que especifica todo el procedimiento para que no haya ningún inconveniente. ¿Gobernados, los maestros que estaban en el Banco de la Excelencia, que hicieron un requerimiento a la gobernación, ¿qué va a pasar con ellos? Los maestros que hicieron un requerimiento, obviamente los abogados les van a responder. Eso no tiene ningún inconveniente. Nosotros nos apegamos a la norma y cumplimos y respondemos de acuerdo a las mismas. Gracias.